¡Suscríbete! ¡Bienvenido! ¡Lo esperábamos, Lord Vader! ¡Esperen! ¡No! ¡Bienvenido! ¡Ya terminó la guerra! ¡Porcidius nos prometió paz! ¡Sólo queremos! ¡Ah! ¡Qué prometido! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 otra vez a su canal de coleccionismo Wong y bueno pues estamos vestidos de gala otra vez para un super unboxing que tenemos preparados para todos ustedes en esta ocasión pues estamos viendo otra figura legendaria de Hot Toys, esta vez es una exclusiva de Hot Toys la figura de Anakin Skywalker versión del lado oscuro, Dark Side que la podemos ver aquí es la MS486 esta es una versión como de lujo, recordemos que hice anteriormente un video review sobre esta figura del Anakin versión normal, estándar y bueno pues Sideshow y Hot Toys nos hicieron una jugada que si lo tengo que mencionar, fue muy bajo y fue un espíritu como muy como se puede decir ambicioso como realmente muy codicioso aparte de ellos el hacer dos figuras por separado pudiendo haber hecho una sola figura de lujo con un intercambio de cabezas como lo mencionamos en el video donde dije que Anakin se veía muy bien pero faltaba esa expresión de Steve ¿no? de los ojos rojos se me hizo la verdad una estupidez que hayan intentado sacar dos figuras que tienen el mismo cuerpo traen casi casi los mismos accesorios y bueno venderlas por separado si fue un golpe total a nuestra cartera obviamente lo hicieron pues por avaricia y porque saben que hay personas que realmente somos fans del personaje y que íbamos a caer ¿no? entonces bueno pues si es como tenía que decirlo la verdad fue un golpe bajo por parte de Hot Toys habla muy mal pues de de cómo están llevando las cosas en cuanto a los personajes de las de las precuelas pero bueno pues caímos en las redes y aquí está ya la figura no sé si me voy a quedar con las dos pero bueno pues por lo mientras vamos a hacerle el unboxing completo a esta figura de Hot Toys Exclusive que bueno pues todavía no ha sido abierta apenas la sacamos de su caja café que es la característica donde vienen todos los Hot Toys y pues como nos tienen acostumbrados nada nuevo la verdad es que nada más está la caja dice aquí Movie Masterpiece Series este es la escala 1 a 6 viene aquí con el holograma de Disney y bueno pues nada ¿no? o sea es una caja muy sencilla vamos a hacer un corte para irla unboxeando poco a poco y vamos a ver a detalle qué tal está la figura y qué diferencias tiene con el Anakin versión anterior sale corte y volvemos bueno lo primero que nos encontramos al abrir la tapa o quitar la tapa pues es este arte característico de todas las piezas de Hot Toys te muestran una imagen de la figura real obviamente un poco editada y bueno pues aquí está la cara de Darth Vader que de hecho esta figura se debería llamar pues ya Darth Vader ¿no? o sea ya no es Anakin Skywalker pero asumo que lo hicieron más que nada para evitar confusiones a la hora de de pedir las figuras o sea porque pues Darth Vader muchos lo conocen nada más con esto ¿no? con el casco entonces si tú comprabas una figura que dijera Darth Vader y te sale a lo mejor este personaje pues podía haber parte de reclamos ¿no? así que por el público entonces bueno pues para los que no están tan familiarizados con esta etapa de Darth Vader bueno pues le quisieron poner Anakin Skywalker del lado oscuro ¿no? bueno pues están muy bonitas las escenas aquí que te representan obviamente después va a venir Obi-Wan Kenobi para poderlos posar de esta manera y bueno aquí está el blister donde viene todo y al removerlo podemos ver aquí que trae la legendaria base de lava de Mustafar que le vamos a echar un ojo es una pieza importante de todo este paquete y bueno viene con el sable en movimiento otros accesorios vamos a sacar como es debido esta figura porque pues ustedes saben que es muy difícil sacarla o más bien es como que tener mucho cuidado y leer primero el manual ver todo lo que se le tiene que hacer más o menos ya tenemos una idea por la figura anterior que tenemos acá pero aún así vamos a tomarnos el tiempo de abrirla y ahorita en un corte volveremos para ver la figura a detalle y ya estamos de regreso con la figura sacada perdón del blister y bueno pues tenemos ya finalmente aquí una comparativa con los dos con las dos figuras para que ustedes puedan ver cierta diferencia obviamente el color de los ojos es lo que más resalta pero también tiene un ligero sombreado debajo del ojo como si estuvieran negros así como oscuros lástima que no puedo hacer como tanto tanto zoom porque se desenfoca y bueno pues aquí tenemos a Anakin Skywalker con su color de piel normal que es un color un poco oscuro y de este lado tenemos a Darth Vader que realmente si tiene una piel muy pálida o sea en la aplicación de pintura a final de cuentas termino siendo diferente ahí está el detalle no entonces o sea si los comparamos realmente si tiene este Darth Vader una piel más blanca tiene el sombreado en los ojos y las pupilas no que de hecho si tienen muy buen detalle y lástima que no se puede apreciar totalmente con la cámara por el acercamiento pero bueno pues ahí está la diferencia de hecho lo demás es exactamente lo mismo traen la misma túnica las mismas botas todo es igual nada más cambia la escultura de la cabeza y bueno pues ya tenemos también de este lado sacamos la base tenemos aquí la base aquí vamos a echarle un ojillo así rápidamente nada más por afuera esta parte se le puede remover si no quieres poner tu figura nada más así como sobrepuesta le puedes poner el ganchito que trae los hot toys que te agarran de tus cositas como esta y bueno pues de ahí es de donde la puedes poner como un poste de soporte si lo quieres poner en una pose como más dinámica o un poco difícil de parar bueno pues así es como la puedes poner obviamente esto tiene luz ahorita le vamos a instalar las pilas y todo tiene luz el droide y viene muy bien representada esta parte de la lava no se alcanza igual a apreciar como yo quisiera la transparencia que tiene se ve un poco diferente ahorita que lo estoy viendo en la cámara pero realmente es un plástico translúcido como si fuera agua o como si fuera un plástico totalmente transparente que da muy bien el efecto obviamente con la luz se va a ver mejor y bueno vamos a hacer una pausa y volvemos bueno continuamos con este review después de esta pequeña interrupción que sufrimos y bueno pues lo pusimos encima de la base para que también vean la altura que toma ya subida en su base se ve muchísimo mejor y bueno pues me gusta esa pose que le puse así como de ahorcamiento con la fuerza vamos a proceder ahora si a la instalación de las baterías y vamos a cambiarle la pose para que puedan ver ya la figura finalmente con todo pues lo que nos trae ¿no? que es la luz vamos a hacer un corte y volvemos y ya tenemos lista aquí la figura se ve absolutamente sorprendente quiero que chequen nada más la base como les digo no se alcanza a apreciar por el celular por la cámara del celular lo bien que se ve esta lava traslúcida se ve aquí así como morado pero en realidad pues es como azul las luces son un poco azules ahí se ve mejor ahí está y bueno con ayuda de el poste de la base podemos hacer una pose dinámica como la que le acabamos de poner a Darth Vader para que se vea todavía más impresionante también ya tiene la luz del sable encendida que ahorita por el destello blanco no alcanzan a percibir muy bien el tono del color y bueno pues esta ya es la versión de lujo es la versión definitiva de Darth Vader con Anakin Skywalker a un lado y bueno pues me gustaría saber en los comentarios qué les parece la figura ya no hice revisión a detalle de los accesorios porque viene con lo mismo o sea viene con el sable que ya habíamos visto en la revisión pasada el brazo robótico el intercambio de manos la única diferencia bueno que traía este Anakin Skywalker traía el sable del conde Dooku que bien se podría como intercambiar y si les gusta como el color rojo la pueden poner y vamos a hacer lo último que es cambiarle este como por un efecto de movimiento el sable de luz se lo vamos a cambiar para que puedan ver pues cómo se ve mejor si con el sable normal o en movimiento sale y con eso nos despediremos del video vamos a hacerlo y procedemos listo ya está puesta esta pieza del sable en movimiento se ve bien la verdad es que se ve bien el efecto si da la luz completa o sea si da y la transparencia está muy bien ¿no? pero yo preferiría dejarlo con el sable normal creo que se ve un poquito mejor excepto que quieras ponerlo en otra pose que ya no lo vamos a hacer no quiero moverlo lo voy a dejar así pero bueno pues ahí está ¿no? ya la comparativa de estas dos figuras tan caras que de hecho son las más caras ya en el mercado esta figura de Darth Vader o Anakin Darkseid pues ya me costó alrededor de 7500 pesos ahorita vale más ya vale como 8000 y bueno con la subida del dólar pues espera que esto siga empeorando ¿no? entonces bueno pues entre comillas se consiguió el precio justo y ya tenemos a los dos no sé si me voy a quedar con ambos pero bueno pues ya está aquí para que ustedes puedan decidir cuál les gusta más déjenlo en los comentarios por favor espero mucho espero mucho siempre les digo lo mismo espero que les haya gustado mucho esta revisión tanto como a mí no son figuras que se ven todos los días al menos en mi caso pues no estas son las figuras como más más caras las Hot Toys siempre son pues una joya en las colecciones y bueno pues nos estaremos viendo en un próximo video de algún otro review de figuras y coleccionables por favor no olviden darle like suscríbanse al canal para poder hacer posible más reviews de esta magnitud de esta calidad y bueno amigos pues muchas gracias por ver el video completo nos estaremos viendo hasta la próxima más Ahora, vamos a ver.